¿Cómo interpretar un electrocardiograma de una manera aceptable? Estas son registros de campo. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un registro de campo? Me refiero a que estás detectando la actividad eléctrica de varias células al mismo tiempo. El prototipo de un registro de campo lo constituyen los electroencefalogramas. Y fíjate bien, en los registros de campo mides una variable muy importante. Mides los cambios de voltaje que ocurren en el sitio donde tú estás registrando y estos cómo se van modificando en escala de tiempo. Por ejemplo, cuando tú tienes a una persona despierta que no esté prestando atención a nada y pones electrodos en su cuero cabelludo para ver la actividad eléctrica de un grupo de neuronas donde tú tienes el electrodo de registro. En esa situación, tú observas un tipo de ondas con una morfología muy peculiar. Y un individuo, cuando está despierto, tiene un patrón de ondas que se llama alfa, que son ondas más o menos como entre 8 y 12 hertz. O sea, 8 o 12 ondas de estas, estos piquitos en un segundo. Esa actividad eléctrica que tú estás registrando en ese individuo que está despierto, se debe a que en esa región muchas neuronas se están prendiendo, otras apagando, otras se están despolarizando, otras se están hiperpolarizando, otras cambian su voltaje de membrana. Y tú tienes un patrón muy extraño que parecería una banda de ruido. Pero esto engloba la actividad eléctrica de muchas neuronas que hacen cosas diferentes al mismo tiempo. No están prendidas, otras están apagadas. Cuando en ese mismo electrodo, cuando en ese mismo electrodo, en ese mismo lugar, registras la actividad eléctrica de ese individuo durante el sueño profundo, tú observas un detalle muy importante. Tú observas que el patrón de ondas se modifica. Y fíjate bien, la frecuencia de aparición de las ondas es mucho menor, se cambia la morfología totalmente, pero aparte aumenta la amplitud de los cambios de voltaje que tú estás registrando. Y esto se debe a que, aunque tú no lo creas, durante las etapas de sueño profundo, cuando estamos descansando muy padre, cuando el sueño está muy padre, muy reparador, todas las neuronas de tu corteza cerebral, todas, todas, desde la corteza prefrontal hasta el óvulo occipital, todas se están activando al mismo tiempo, todas se están apagando al mismo tiempo, todas se están prendiendo al mismo tiempo, todas se están apagando al mismo tiempo. Y eso es lo que te da esta actividad, te da un aumento en la amplitud, en la escala de voltaje, porque se están activando todas al mismo tiempo, ya, una vez se están apagando todas al mismo tiempo. Si te queda claro. Ahora, fíjate qué cosa más curiosa. Cuando usas el mismo procedimiento para registrar potenciales de campo que genera la actividad eléctrica del corazón, tú observas que las ondas tienen una morfología completamente peculiar, una morfología que nada se parece a las que detectas en la corteza cerebral. Y estos patrones morfológicos se deben a la actividad eléctrica de las células cardíacas, pero para esto debes meterte mucho en la cabeza que hay dos tipos de células o dos tipos de tejido en el corazón. Las células marcapasso, que son las que inician la actividad eléctrica en el corazón, y las fibras musculares. Y lo curioso es que cuando comparas la masa de las células marcapasso con la masa del tejido muscular, pues encuentras una tremenda grosería. Fíjate bien, el 99.99% de todas las células cardíacas son fibras musculares, fibras musculares auriculares, fibras musculares ventriculares, mientras que una micromadre, el .00001%, constituye la masa del tejido marcapasso. ¿Por qué te comento esto? Porque lo que tú estás registrando en un electrocardiograma, básicamente es la actividad eléctrica de las fibras musculares, auriculares y ventriculares. ¿Sí me explicó? Es tan pequeña la masa del tejido marcapasso que es indetectable para los electrocardiógrafos más sofisticados que tenemos en los hospitales. Pero lo curioso es que la actividad eléctrica de las fibras auriculares y ventriculares no se puede generar si las células marcapasso, que no puedes detectar en el electrocardiograma, no mandan una señal para activar a estas fibras musculares. Si te queda clara la idea. Los trazos electrocardiográficos se miden en papeles milimétricos. Y se llaman milimétricos porque cada cuadrito tiene un milímetro de lado. Entonces, fíjate bien, en un electrocardiograma tú mides cambios de voltaje en el tiempo. Aquí en China, porque así es ya oficial, la velocidad de barrido de papel milimétrico es de 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo. Quiere decir que en un minuto tú vas a gastar un metro y medio de papel. Es decir, el equivalente a 1500 cuadritos de estos. Ahora, fíjate qué cosa más interesante. Debido a esa velocidad de barrido, que es la oficial, cuando tú analizas un papel milimétrico, te das cuenta que hay cuadritos chiquitos, hay cuadritos chiquitos, y hay cuadrotes grandes. El valor de cada cuadrito chiquito dura 40 milisegundos, o .04 segundos, 40 milisegundos. Y como cada cuadrote grandote está formado por 5 cuadritos chiquitos, un cuadrote grandote tiene un valor de 200 milisegundos. ¿Se me explicó? Es decir, que 5 cuadrotes grandotes son lo que barre en un segundo el papel electrocardiográfico. Ahora, la escala de voltaje es otro show, porque cada, fíjate qué cosa más interesante, cada cuadrito, por esto lo medimos en el eje de las 10, cada cuadrito equivale a un valor de .1 milivolt, o dicho de otra manera, 100 microvolts, 100 microvolts. Quiere decir, que si tú agarras dos cuadrotes grandotes en el eje de las 10, esto equivaldría a 1 milivolt apenas. Entonces, fíjate bien que son unidades o cambios de voltaje los que estás midiendo en el orden de microvolts. Por eso son tan caros los electrocardiógrafos, compadre, como ves, porque estás amplificando señales eléctricas prácticamente de nimias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendemos cómo está este rollo. Los trazos electrocardiográficos están constituidos por ondas, diferentes ondas, y por segmentos, fíjate bien. La primera onda que aparece en un electro es la onda P, que indica la despolarización de todas las fibras auriculares. Al finalizar la onda P, tú tienes un segmento iseléctrico que cuando acaba da origen al inicio del complejo QRS. Esta serie de piquitos forman el complejo QRS y el electro que yo te estoy poniendo es un electro de juguete porque es muy raro ver en la práctica clínica un complejo QRS que tenga las tres ondas, la Q, la R y la S. Luego te vamos a enseñar la nomenclatura cuando falta una de ellas, cuál es la Q, cuál es la R, etc. Bueno, este complejo QRS implica la despolarización de todas las fibras ventriculares. Al finalizar el complejo QRS tenemos un segundo segmento iseléctrico que vamos a bautizar como segmento ST y que finaliza con el origen o el inicio de la onda T. La unión de segmentos y ondas forma intervalos y en el electro hay dos muy importantes intervalos. Un intervalo que se llama PR que tiene su origen en el inicio de la onda P y finaliza cuando inicia el complejo QRS y otro intervalo muy importante que es el intervalo QT que engloba la actividad eléctrica de las fibras ventriculares desde que se despolarizan hasta que se repolarizan. La duración de estos intervalos te aporta una información muy particular, muy precisa sobre el estado eléctrico del corazón y están ligadas las alteraciones en la duración de estos intervalos a muchas patologías. Antes de que yo te platique cuál es el valor de una onda P normal qué es un intervalo QT normal a la que le hablamos de todo eso de la diable de los trazos es muy importante hablarte del concepto de corriente electrotónica porque sin este no se puede entender la duración de los segmentos isoeléctricos en un electro y a continuación te lo vamos a platicar. Son tres los tejidos marca paso que tenemos que tenernos en la cabeza cuando analizamos la actividad eléctrica del corazón. Uno sería el tejido marca paso llamado nodo senauricular que está en la pared posterior de la aurícula derecha en su desembocadura o en su unión con la vena cava superior. El segundo tejido marca paso sería el nodo aurículo ventricular que está en la unión de las aurículas y los ventrículos. Y un tercer tejido marca paso sería el asdejiz que es un cablerío que se origina en el nodo aurículo ventricular y que al llegar y que viaja por el tabique septal que separa los dos ventrículos y al llegar al ápex del corazón se bifurcan dos ramas. Una rama izquierda que va a la izquierda obviamente y una rama derecha. Las partes finales de la rama izquierda y la rama derecha se llaman fibras de Purkinje y son estas fibras de Purkinje las partes terminales de los ases de Hiss los que están acoplados eléctricamente con las células ventriculares. Para esto fíjate bien imagínate que estamos amplificando el nodo seno auricular y esto que estamos pintando con estos circulitos que tú observas acá con la letra P son células marca paso. Las células marca paso tienen una morfología muy diferente a la que tienen las fibras musculares auriculares y ventriculares. Estas células marca paso tienen la capacidad de generar señales eléctricas espontáneas tengan o no o reciban o no información del sistema nervioso central. Tienen actividad autónoma intrínseca. Pero fíjate que cuestión más interesante antes de que te siga platicando de las células marca paso si tú agarras una fibra auricular o una fibra ventricular la pones en una caja Petri y mides su actividad eléctrica tú observarás que esa célula tiene un potencial de membrana en reposo que tiene un valor de unos 80 milivolts. A esa célula va a estar allá les correspondería el potencial de membrana en reposo de unos 80 milivolts. A esa célula si no la si nada más la está registrando puede durar días semanas con el potencial de membrana en unos 80 milivolts y nunca va a variar ese voltaje de membrana siempre y cuando tengas las condiciones para tratar a esa célula. el punto importante es que si tú aplicas un estímulo eléctrico a esa célula observas unos cambios en el valor del voltaje de membrana muy peculiares que generan una señal que se llama potencial de acción y ese potencial de acción de las fibras cardíacas tan fabriculares y metriculares tiene una característica tiene características muy importantes tiene una fase cero que se llamaría la fase ascendente debido a la activación de canales de voltaje dependientes de sodio que permiten que ingrese sodio y se despolariza la célula el sodio va despolarizando la célula busca su potencial de equilibrio que está más o menos en más 60 milivolts pero un voltaje de más 15 milivolts se cierran esos canales de sodio se inactivan y luego la célula vuelve a repolecerse quiere irse a su valor de voltaje original previo a la a la activación cuando empieza a descender el voltaje de membrana ocurre un fenómeno muy interesante fíjate que cosa más interesante se produce una meseta y esta meseta correspondería a la fase 2 del potencial de acción de las fibras cardíacas que un potencial de acción que te estoy enseñando equivale al potencial de acción que genera cualquier fibra auricular y ventricular durante la meseta o la fase 2 del potencial de acción de las fibras cardíacas ocurre el ingreso del calcio por la activación de canales también que dependen de voltaje para su vibración canales que se activan a voltajes elevados de membrana y permiten el ingreso del calcio este segmento es eléctrico porque a la vez que está ingresando carga positiva por este catión divalente que es el calcio está saliendo potasio porque también se activan canales voltaje dependientes a estos voltajes de membrana y entonces la cantidad de carga positiva que está ingresando por el calcio y la cantidad de carga positiva que está saliendo por el potasio es exactamente la misma y tú no tienes un cambio de voltaje en el valor de la membrana de la fibra cardíaca pero ve que cosa más curiosa el calcio que está ingresando a la fibra cardíaca va a desencadenar los fenómenos contractiles y es durante el potencial de acción durante el potencial de acción que la fibra cardíaca se está contrayendo llega un momento en que los canales de calcio voltaje dependientes se inactivan y en el momento que se inactiva se sale el ingreso de calcio al interior de la fibra y el calcio es recapturado por bombas que están en varias estructuras de las fibras cardíacas disminuyen los niveles de calcio y con esto se sale la contracción de la fibra y ocurre el fenómeno de la relajación lo que quiero mostrarte ah bueno y ya una vez se inactiva el canal de calcio deja de ingresar calcio se empieza a relajar la fibra pero los canales de potasio continúan abiertos y se vuelven a llevar el valor del potaje de membrana a un potencial de membrana más o menos como de menos 80 milivolts que corresponde al potencial de equilibrio del potasio pero de eso no te vamos a hablar lo que necesitas meterte en la cabeza es que es durante la duración del potencial de acción que ocurre la contracción y la relajación de la fibra cardíaca cuando te dicen que las catecolaminas como la noradrenalina la de la noradrenalina etcétera etcétera aumentan la fuerza de contracción es absolutamente correcto porque cuando tú estimulas los receptores para catecolaminas de las fibras cardíacas musculares auriculares lo que haces es aumentar el tiempo que dura activado el canal de calcio voltaje dependiente dura más tiempo antes de inactivarse y entonces el potencial de acción se alarga y tú tienes una meseta de mucho mayor duración y durante esa meseta ingresa más calcio y aumenta la fuerza de contracción de la fibra cardíaca bueno como yo te he platicado fíjate bien como yo te he platicado que hay un correlato temporal entre la actividad eléctrica individual de todas las fibras auriculares y ventriculares considerando que todas las fibras auriculares se despolarizan y se contraen al mismo tiempo y todas las fibras ventriculares se despolarizan y se contraen al mismo tiempo observarías si haces el correlato temporal con un trazo electrocardiográfico que durante la despolarización de las fibras auriculares que esto equivale a un potencial de acción de una fibra auricular que es lo que ocurre al mismo tiempo en todas las fibras auriculares observarías que la fase isoeléctrica de potencia de acción corresponde con este secuencio eléctrico que está entre la onda entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS y que la repolarización de las fibras auriculares coincide con el complejo QRS coincide con el complejo QRS que implica la despolarización de las fibras ventriculares la onda T sería la repolarización de las fibras auriculares y corresponde con el segmento descendente del potencial de acción de las fibras cardíacas en teoría un electrocardiograma si tú lo vieras no se debería ver con estas ondas el complejo PQRS sino deberías ver un trazo electrocardiográfico de esta forma estos serían los electros que se deberían tomar en teoría pero estas ondas que se están generando en las fibras cardíacas al pasar por estructuras como el aire de los pulmones el hueso de las costillas la grasa subcutánea la piel se distorsionan y te da estos bonitos trazos electrocardiográficos ahora el punto importante o la transar importante es que las fibras auriculares tanto auriculares como ventriculares no pueden generar señales eléctricas que las despolaricen y permitan su contracción esas señales eléctricas se obtienen por la actividad intrínseca de las células marcapaso pero fíjate que cosa más interesante las células marcapaso que yo te estoy amplificando acá imagínate que son este punto que estoy poniendo acá te lo estoy amplificando acá esas células marcapaso están acopladas o hacen sinapsis eléctrica si lo quieres ver así con las fibras musculares auriculares las fibras que están rodeando al nodo seno auricular y esto lo hacen a través de unas estructuras que se llaman conexinas entonces la cuestión interesante o el punto importante es que cuando las células marcapaso se despolarizan generan una corriente que se propaga por las sinapsis eléctricas de todas las fibras por las sinapsis eléctricas de las fibras auriculares ¿se me explicó? haz de cuenta que aquí va un torbellino iónico o una corriente que está viajando por todas las conexinas por todas las sinapsis eléctricas y aparte las fibras musculares entre ellas también están acopladas por conexiones por sinapsis eléctricas de tal manera que la corriente eléctrica que se está generando en el nodo seno auricular se despolariza a una velocidad más o menos como de 3 metros por segundo que es una velocidad muy muy rápida para ser una corriente biológica y haz de cuenta que cuando se despolarizan que es tan rápida esa corriente electrotónica que no es un potencial de acción es una corriente electrotónica que viaja por el interior de las fibras pero esa corriente electrotónica va a perder la energía necesaria para activar los canales de sodio de todas las fibras musculares auriculares y desencadenar la despolarización al mismo tiempo de todas las fibras auriculares por eso es importante el concepto de corriente electrotónica lo que hace el nodo seno auricular al despolarizarse es generar una corriente electrotónica que se propaga como si fuera un hongo atómico que se está desplazando del sitio de origen de donde estalló la bomba por todas las fibras musculares auriculares y esa corriente electrotónica es tan rápida que prácticamente se despolarizan al mismo tiempo las fibras auriculares que están más cerca del nodo seno auricular que las más alejadas que estarían en relación con el nodo AB esa despolarización esa actividad intrínseca esa corriente electrotónica que dan la actividad espontánea de las fibras del nodo seno auricular va a despolarizar a todas las fibras auriculares y se va a generar la onda PDL electrocardiograma creo que este es un buen ejemplo para macizar lo que es el concepto de la corriente electrotónica imagínate que esta cabeza de cerillo corresponde al nodo seno auricular y que se prende el cerillo y esto sería una mecha que llega a barriles de pólvora cada barril de pólvora sería una fibra de muscular auricular entonces fíjate bien la corriente electrotónica la corriente marca paso que se genera en esas células P del nodo seno auricular se propaga a través de todas las fibras musculares auriculares si me sigues como si fuera una mecha y como se llega al mismo tiempo a todos los barriles de pólvora estos estallan pero el equivalente sería a que todas las células musculares auriculares generan un potencial de acción de manera sincronizada y tú tienes la aparición de la onda P ahora ¿cuáles son los valores normales de una onda P? déjame que te platique una onda P en condiciones normales tiene determinados parámetros que te indican que es una onda P sana normal y que cuando se sale de esos parámetros hay patología en condiciones normales fíjate bien la duración de una onda P según las personas que han estudiado puede ser como duración máxima 110 milisegundos pero ¿qué quieren decir 110 milisegundos? ¿te acuerdas que te dije que la velocidad de barrido era de 25 milímetros por segundo lo que implicaba que cada cuadrito chiquito cada cuadrito chiquito valiera 40 milisegundos? entonces si yo te estoy diciendo que una onda P tiene como máximo valor 110 milisegundos y que cada cuadrito vale 40 milisegundos una onda P en condiciones normales no debe tener una duración de 3 cuadritos porque siempre te haría una duración de 120 milisegundos 40, 40 son 80 más otros 40 serían 120 entonces una onda P en el caso más extremo debe durar 2 cuadritos y medio por lo general las ondas P que tú vas a ver en los electrocaligramas en personas normales más o menos andan rendiendo por 80 milisegundos si te queda claro ahora la amplitud el valor del voltaje de una onda P en condiciones normales no debe exceder los 250 microvolts si yo te dije que cada cuadrito chiquito en el eje de las 10 se equivale a 100 microvolts quiere decir que una onda P normal no debe exceder más de 2 cuadritos y medio entonces fíjate bien tú tienes una onda P que tiene una duración de 3 cuadritos de 120 milisegundos es una onda P patológica aunque no sepas nada de cardio ni de medicina ni de interés estudiar pero ya sabes que es una onda P patológica y si tienes una onda P que dura más de 2 cuadritos y medio en la escala de voltaje es una onda P patológica ahora en los electros tú puedes tener ¿cómo se dice? aumento en la duración de la onda P y eso te va a indicar una hipertrofia de la aurícula izquierda y si aumenta la amplitud de la onda P te indica una hipertrofia de la aurícula derecha ahorita te lo vamos a explicar entonces te hemos platicado cómo está el rock and roll con la despolarización de las aurículas y la onda P pero fíjate bien que el nodo senauricular el que inicia la señalización eléctrica en las aurículas se encuentra del lado derecho entonces esto vas a contar que aquí cortamos como si fuera una naranja las aurículas y las vemos así ¿no? lo estamos viendo por arriba y esto sería la pared de la aurícula derecha y esto sería la pared de la aurícula izquierda como la despolarización se inicia del lado derecho de las aurículas del lado de la aurícula derecha estas barras de tiempo esto implica la actividad eléctrica de la aurícula derecha y esto implica la actividad eléctrica de la aurícula izquierda esto en escala de tiempo ese sería esto sería el tiempo la duración y esto sería el voltaje entonces estamos graficando tiempo y voltaje y entonces en condiciones normales pues inicia la onda P la onda despolarización y realmente lo primero que tú estás observando la despolarización se debe a que inicialmente se están despolarizando las fibras auriculares del lado derecho cuando éstas se están acabando de despolarizar inicia la despolarización de las fibras del lado izquierdo de las fibras auriculares del lado izquierdo de tal manera que podemos imaginar que si esto sería la onda P la parte inicial de la onda P corresponde a la aurícula derecha y la onda A la parte descendente a la aurícula izquierda entonces fíjate que cuestión más interesante cuando tú tienes una hipertrofia de la aurícula derecha vas a observar este detalle permítanme una hipertrofia de la aurícula derecha en la mayor parte de los casos se debe a una estenosis de la válvula mitral de la válvula mitral la válvula que permite el flujo de sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho cuando éste esté estenosada es decir está disminuyendo su calibre las aurículas las aurículas tienen que aumentar su fuerza de contracción y eso ocasiona a la larga un aumento de la masa auricular entonces como yo te estoy diciendo de la masa auricular del lado derecho como yo te estoy diciendo que la actividad eléctrica depende de la masa del tejido cardíaco si tú aumentas la masa de tejido de la aurícula derecha se van a incrementar los trazos electrocardiográficos de esa región y entonces tú lo que tienes es un incremento en la amplitud en el aumento en el voltaje de la onda de la onda P cuando se hipertrofia la aurícula derecha en amarillo yo te estoy pintando deberían ser estos dos cuadritos del mismo tamaño pero el aumento de la hipertrofia de la aurícula derecha se refleja en un incremento en el voltaje porque yo te dije que primero se despolarizan las aurículas el lado derecho de la aurícula y luego la aurícula izquierda y entonces no te va una hipertrofia de la aurícula derecha difícilmente te va a incrementar la duración del tiempo de la onda P lo que te va a aumentar y es la amplitud del voltaje ¿se me explicó? ahora fíjate que pasa con la aurícula izquierda cuando se hipertrofia cuando tienes hipertrofiada la aurícula izquierda y esto ocurre generalmente por una estenosis de la válvula mitral la válvula que permite el flujo de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y en nuestro medio es muy común la fiebre romática cuya secuela principal es una estenosis mitral tú tienes un aumento de la masa auricular porque aumenta la fuerza de contracción y a la larga esto hipertrofia las fibras musculares de la aurícula izquierda y entonces en este caso lo que vas a tener es un incremento en la duración de la onda P esa onda P va a exceder va a exceder los 110 milisegundos los dos cuadritos y medio y se te va a hacer una onda de una onda P que dure más de 120 milisegundos completamente patológico entonces aprendes dos cosas tienes una onda P con gran amplitud hipertrofia de la aurícula derecha tienes una onda P de gran duración que es tienes un problema que es la hipertrofia de la aurícula izquierda ahora en muchos trazos en estos microcardiográficos tú vas a ver ondas P bicéfalas ondas P bicéfalas pero estas ondas P bicéfalas indican que ha aumentado la duración que se excede más allá de los 120 milisegundos la duración y estas ondas B bicéfalas son de gran duración no importa la morfología o sea aunque sea una onda de este tipo si tú mides vas a ver que esas ondas exceden los 120 milisegundos ¿por qué se ven así ondas Bicéfalas? depende del trazo electrocardiográfico que tú estés tomando por lo general cuando tú tienes hipertrofias de la aurícula izquierda y tienes este tipo de ondas Bicéfalas son trazos que detectas en las derivaciones B1 y B2 ¿se me explicó? pero no importa al final de cuentas está aumentada la duración de la de la cruce A del tejido auricular acuérdate una hipertrofia debido a la estenosis de la válvula mitral a mí me quedó bien claro la importancia de saber todos estos parámetros que cuánto es una onda P normal etcétera etcétera en una guardia en el Rubén Leñero hace muchísimos años cuando era joven y me acuerdo bien que en esa guardia estaba en urgencias llegó una señora que estaba guisando en su caso una señora como de 35 años estaba guisando normal y de repente se desmayó los familiares la llevaron al hospital y en el hospital me tocó estar con uno de los médicos más fregones que yo he visto que es el doctor Arturo Serrano que luego se volvió director médico del Rubén Leñero pero en esa época era un soldado ruso y entonces cuando llegó la señora estaba en mi pléjica de un lado no podía mover ni las extremidades de un lado y entonces el doctor Serrano la exploró y tenía un pulso totalmente arritmico entonces fíjate que cuando una persona tiene un pulso cuando sientes la onda de pulso se siente bonita pero cuando sientes una onda de pulso fea o sea que de repente sientes la onda de repente no llega de repente llegan dos seguidas de repente se tardan mucho de repente van dos rápidas es indicativo de que las aurículas están fibrilando es decir que no hay contracción de las aurículas porque no se está generando una actividad marcapaso normal en el nodo seno auricular para que te voy a explicar esto pero el chiste es que esa señora tenía fibrilación auricular y aparte este los familiares habían llevado un electrocardiograma ah para cuando lo estabas explorando no había onda P en el electro no había onda P lo que coincidía con ese pulso tan horrible pero los familiares habían llevado un electro que se le había hecho como seis meses antes en donde sí aparecía la onda P un electro viejo y en ese electro viejo que nos lo enseñaron tenía una onda P de bicéfala cuya duración era mayor de 120 milisegundos lo cual te indica que es una hipertrofia de la aurícula izquierda el doctor Serrano que es una persona muy inteligente vio ese electro y me dice sabes que esta señora y se tiene una fibrilación auricular está haciendo embolos y un embolo salió de la válvula mitral y le tapó la cerebral media y eso le causó la hemiplegia y yo me quedé muy impresionado porque lo hizo con mucha categoría y dijo y lo más probable es que sea secuela de fiorromáticas estenosis cuando a la señora se le hicieron todos los análisis pues resultó que era así y fíjate que cosa más interesante en condiciones normales vamos a pintar una aurícula esto representa las dos aurículas esto serían las aurículas entonces cuando se genera la corriente electrotónica que viaja de nodos en auricular por todas las fibras por las conexiones de las fibras auriculares yo te dije que esa señal permite que se despolaricen al mismo tiempo todas las fibras auriculares si tú tengas una onda pero esa corriente electrotónica fíjate bien va de regreso hacia el nodo senauricular y va de regreso hacia el nodo auricular y entonces cuando llega el nodo senauricular va a encontrar a las fibras cardíacas en periodo refractario y la onda se va a poder se desaparece la corriente electrotónica la trance del punto es que cuando tú tienes una hipertrofia tienes aumentada una pared en este caso de la aurícula izquierda la corriente electrotónica disminuye su velocidad porque es más tejido muscular el que tiene que recorrer y entonces lo interesante es que cuando llega esta corriente electrotónica ya agarra fuera del periodo refractario a las otras fibras musculares que están cerca del nodo senauricular y las vuelve a despolarizar pero esto desincroniza toda la actividad eléctrica de las fibras musculares auriculares y entonces ocurre un caos en donde hay unas fibras que están repolarizadas otras que están generando potenciales de acción y se acaba la actividad sincrónica de todas las fibras auriculares ese es el problema de la fibrilación auricular y cuando la aurícula fibrila desaparece la onda P pero las paredes auriculares están haciendo esto y aunque no lo creas ese tipo de movimiento el hecho de que no se esté bombeando sangre hacia los ventrículos durante la congracción en este caso de la aurícula izquierda disminuye mucho el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo y se empiezan a activar factores de coagulación y se empiezan a formar émbolos y uno de esos émbolos le tapó la cerebral media a esta señora nada más para que te des cuenta cuánta información te puede dar en el próximo vídeo te seguiré hablando del electro y espero que te gusten saludos ya ahora fíjate bien